Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo canal y bienvenidos a una aventura que empieza hoy aquí en mi canal. Bienvenidos al inicio del let's play de Liars of Fear. Bueno, ¿qué deciros de este Liars of Fear? La verdad. Hace tiempo que lo conozco, o sea, no, que sigo la pista de este juego. El problema es que, pues bueno, por temas de que estaba inacabado, parece ser que ya lo está, pues decidí dejarlo hasta que estuviera un poco más avanzado, pero es un juego que tenía bastante pilotado las cosas como son. Videojuego de terror, videojuego de terror psicológico, puro y duro, old school parece ser. Desarrollado por Bloober Team, distribuido por Aspir Media y salió el 16 de febrero del 2016. Es un año que está... que tiene bastantes buenos lanzamientos, al menos por lo que... lo de esto, lo que he jugado de este año, la verdad, me está gustando mucho. Y... perdón. Y es que hace un calor, tío. Bueno, Liars of Fear. Nos mete la piel de un pintor. Parece ser que estamos en crisis o algo así. Tampoco me he querido spoilear demasiado de la historia. Y estamos como... como paranoicos, intentando buscar ideas. No sabemos bien de qué va. Al menos yo no lo sé vosotros, tal vez sí, pero yo no tengo ni idea. Lo que sí que sé es que estamos en la época victoriana. Una época donde parece ser, obviamente, todo lo que era el arte, tanto a nivel de pintura, como a nivel de música, como a nivel... Estaba en auge, ¿no? Entonces, somos un pintor. Estamos en esta mansión. Una mansión bastante, bastante, bastante grande, llena de secretos. Y parece ser que tenemos una historia bastante oscura detrás. No sé más. Entonces, el videojuego trata de explorar. De que te asusten, obviamente. Es un videojuego de... parece ser screamer. No lo sé. Esto es lo que he leído por ahí. Alguna historia. Y descubrir, por supuesto, la historia de nuestro protagonista. Eso sí, se ve que es un juego basado en muchas decisiones y que el juego tendrá un rumbo u otro dependiendo de las decisiones que yo tome. Al menos eso es lo que me han puesto antes al empezar. Que parece ser que el juego está ya... la base está hecha, pero nosotros creamos al personaje desde cero con nuestras decisiones. Entonces, cosa que me gusta. Me gusta mucho el tema de... Perdónate, gente, que tengo mucha sed. El tema de que tú vayas haciendo la personalidad del personaje porque intrínsecamente la haces como tú eres, ¿no? Entonces, nada, gente. Vamos a empezar. Este episodio será un poco de media hora. Ya sabéis, los inicios de los lespreys los quiero hacer un poco más cortos. Más que nada por el tema técnico. Por si hay algún fallo de... ya sabéis, de volumen... O sea, perdonad, si estoy muy alto o muy bajo... todas esas cosas que se dicen. O sea, alguna pequeña descompensación de audio y vídeo. Bueno, todo ese tema técnico lo quiero reservar para el primero. Y por eso lo quiero hacer más corto. Para que no sea demasiado engorroso editar en caso de que fuera... hubiese fallos o historias. Los siguientes ya serán... ya serán más largos. Vamos a empezar nueva partida que tengo muchas ganas. Bueno, no, esto no quería hacerlo. Nueva partida. Venga. El juego está en castellano. Bueno, subtítulos parece. No están en... No están en castellano. 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 Pero incluso para ti, todavía hay un camino. Un camino para volver. Un camino para volver. La única cosa preciosa que querías de verdad. Acábalo. 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 Vale. Acábalo. 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 Vale. Vale. Pues esto parece una sombrerera. Aquí no hay ningún libro interesante, ¿no? Por lo que se ve. Vale. Vale. Dios, me voy a bajar un poco esto tío, porque me está... Uff, hostia, tirón ¿Esto qué es? Hostia, ¿no está traducido esto, tío? Ah, vale, qué susto, tío A ver, que no tengo problema, pero es un coñazo Vale, estimado señor Nos gustaría pedirle que, por favor, dejen De molestar a nuestros especialistas Del control de plagas y enviarles cartas Inapropiadas Debe informarle de que mi madre es una mujer Respetable y no se te da muy bien ese tipo de acusaciones Todos nuestros empleados que han visitado Su casa han informado de que no hay Señal alguna de roedores de ningún tipo Por lo cual hemos decidido Que no haremos nada más que un spray profiláctico Esta carta constituye nuestro último aviso La siguiente será de nuestros abogados Joder, chaval, un cordial saludo, Carrie Denton Pacificadores de plagas Molestas, compañía Vale, tío Hostia, pues intentábamos Dios ¿Qué tenemos? Roedores, por aquí Dios, que joder Que puto mal rollo, tío Ey, ¿qué es eso? Esto es un collar de perro, tío Parece ser Pupkel Bueno, a ver Vamos a echarle un ojo ¿Qué tenemos por aquí? El triunfo de un artista Por su combinación de influencias del renacimiento Y unas técnicas más progresivas El artista acudió personalmente a su evento Acompañado de su preciosa esposa Que luce un exquisito vestido negro Nos confesó Que el matrimonio está esperando descendencia Interesante Mola, tío, porque se abre como amnesia Es apretando y arrastrando Anda, que no Un whisky Anda Me parece que está un poco pegado Vale, tenemos un whisky Aquí Vamos por aquí Vale, parecemos nosotros Con un hombre ¿Quiénes somos nosotros? Yo diría que es el que estamos tachado O no, no lo sé Mierda, ¿se puede girar esto? No No, digo, a lo mejor se puede girar Hostia, lo puedes abrir todo, tío Absolutamente Espera, vamos a cerrar cosas, tío Porque si no A ver, cierra Bien Esto es el de esto Cierra 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 esto Más una vajilla Aquí tenemos algo también No sé el qué Fichas de dominó No tenemos nada interesante, tío Dios Pero qué cojones Me imaginé que te quedarías despierto toda la noche Así que te he hecho un pequeño regalo Ya sabes Apuesto a que incluso Rembrandt se tomaba algún respiro de su brillante Y roncaba como el resto En otras palabras Que vayas a dormir, tonto Ron Te quiero Interesante Tío, me da mal rollo O sea, qué cojones Todo este vino Esto es vino No creo que sea sangre Una báscula, tío De esas antiguas Hostia, cómo mola la cocina, tío Una cocina de leña, tío Bueno, sí De madera O lo que le pongas, tío Nada de No puedo agacharme Un momento Hay algunos ajustes Controles Avanzar, retroceder Tal, tal, tal No, no hay Joder, tío Y tampoco se puede guardar ¿Cómo se guarda aquí? Esto está todo cerrado No puedo hacer nada Con esto, tío Armarios ¿Qué es eso? ¡Un mortero! Creo que es un mortero Mira, una plancha Esto Un mortero de esos Lo recuerdo de casa De mi abuela, tío Pintura Rosa fuerte Ocre oscuro Siena Pinceles 25 Ambientador 50 paquetes 10 kilos de manzanas Y 30 de alcohol ¿Qué cojones, chaval? Tenemos Mira, para hacer eso Para amasarla Esto es lo que hemos visto Aquí vemos Aquí vemos un cuadro De Sí No sé si es nuestro O qué Aquí tenemos una nota O no No es nada Esto no Esto no es nada Dios, me ponen los pelos De punta Cada vez que La despensa Paprika Orégano Paprika era... Ay, no me acuerdo No me acuerdo, tío Azúcar Azúcar Unos tomates Bastante elegantes Maíz Ajos Bueno, ya veis Aquí tenemos Tenemos mucha cosa más ¿Eh? ¿Y por qué? ¿El por qué de esta botella Aquí tirada por el suelo, tío? No lo sé, tío Un misterio Vale Mierda, tío Estoy empezando Estoy escuchando el agua Correr de algún sitio, tío Del baño Antes de entrar ahí Vamos a... Esto está cerrado El de abajo está cerrado, ¿no? Sí Ropa Esto... Esto que son medallas Bueno, como unas cruces Un sello Ey Siento lo de ayer Tenía razón, exageré Es solo que No se trata de mí Sino de ella Todo lo que hago Lo hago por su bien Supongo que siempre he creído Que en este mundo imperfecto Merece la pena esforzarse Por la perfección Ah Ahora empiezo a hablar Como un padre Aún así Mejoraré mi carácter Lo prometo Hablamos luego Te amo ¿Y esas notas? ¿Por qué está encendido esto, tío? Me da pánico girarme, tío Y encontrarme algo ¿Eso por qué cojones No se abre? Vamos Macho, casi que me he tenido Que tirar el brazo Para atrás ¿Qué es eso? Veneno de ratas Eso había Había veneno de ese, tío Sí Muy peligroso, tío Porque lo tenías aquí Cualquiera lo podía Toallas Sí Bueno, vale Sí Lo que no entiendo es eso del agua Está todo lleno de agua, tío El suelo Compañía de prótesis Aquiles Una prótesis por debajo de la rodilla ¿Cómo le pueden haber cagado Con esa Con la longitud? Tenemos nada interesante por aquí No me atrevo a mirar al espejo O sea que Al espejo va a mirar el tato Ey Ah, no Dios Me estoy poniendo muy nervioso Tío Con el tema ese, tío No sé por qué Me da a mí Aquí hay otra puerta Hostia, tío ¿Pero qué cojones hay aquí? Quiero luz Una trampa de ratones Dios, tío No tengo cojones, tío No hay linterna ni nada, tío Ala Hasta luego, eh O sea, yo Cierro esto De momento no Y aquí tenemos una puerta Con una nota Que dice Señor No he tocado el taller Justo como me pidió No me puedo imaginar El desastre Que habrá dentro Además Si tanto le importa Esa habitación Debería prestar más atención A dónde deja las llaves Las he dejado En su despacho Que pase un buen día Vale Ya sabemos Lo que tenemos que hacer Ir a buscar las llaves Para entrar aquí Porque se ve que nos importa Mucho esta habitación ¿No? Muy bien Y despacho Estarás a tomar por culo El piso arriba O abajo Entonces Me tendré que comer sustos Y me voy a cagar en vida Me voy a volver loco yo Ay Vamos a tirar de la cadenanda Ah No hay agua Claro La he gastado todo en el baño ¿Qué cojones ha sido eso? Ah vale Soy yo tío Pisando algo ¿O no? ¿Qué cojones? Joder macho ¿Sabéis qué es lo que más Miedo me da? Es esto de aquí Esos cuadros Tío Son horripilantes Tío No sé quién cojones No sé quién cojones Somos tío Pero es que Hay que tener 20 lerda Para hacer estos cuadros De verdad De verdad Es que es Madre mía tío Estamos muy locos El tanque Oye ¿Aquí no hay luz o qué? No Ah vale Hostia chaval Fijaos en esto Tío ¿Y qué hace todo esto? Todas esas trampas Aquí tío Oh No no Ya ya Este tío está loco ¿Qué es eso? Litty, Vinny And Partners ¿Tienes problemas con las ratas? Llámanos y no olvídate de ello 555-3825 Rápido, eficiente Y discreto Parece que no fue bien Porque el hombre Se dejó aquí Todas las malditas Los malditos Trampas para ratas Aquí dentro O sea que No tenemos nada más por aquí ¿No? Bueno pues nada Solo toca ir arriba y abajo Y si tengo que escoger Voy arriba Tío, no me digáis Que esto no es Lo siento gente Es que soy un cagao de la vida O sea Oh ¿Qué cojones? Iba a decir Ya veo que Cogeamos ¿Vale? O sea que ¿Veis que cogeamos? Eso es lo Hemos visto la nota esa De la prótesis Que nos la hicieron mal Tío Hostia vaya Una partitura Quemada Tío Hemos visto también Otra nota semi quemada Tío ¿Podemos tocar esto? Dios Se acabó de tocar el piano Amigo mío Por poco no me pillo Los dedos Tío Mirad este cuadro Tío Este sí que mola Hombre Sí No es que sea la alegría De la huerta Pero mola Tío Mejor de lo que vemos Por ahí Esto no es nada ¿No? Bueno a ver ¿Dónde vamos? Porque es que no tengo Ni puta idea Tío Logro desbloqueado Errante ¿Cómo que errante? Este es mi despacho Este es mi despacho Joder tío Es que no podía ser otro Pero ¿Y quién cojones Hace un cuadro? Vale Lo siento Te compensaré Esta noche Es nuestra Vamos a hacer Que esto sea especial Lo prometiste Ya tengo la llave Ahora cuidado ¿Eh? ¿Qué cojones? Hostia Vaya la Chaval ¿Qué hace esto aquí Tío? Una botella Botellas de alcohol Por todos sitios Tío Hostia No me digáis No me digáis Que esto es bonito Tío Por favor Un niño con barba Tío Madre mía La caperucita roja Y el lobo gigante Impresión Ala tío Venga ¿Qué dices? No sé Es una manera Diferente De ver El cuento De la caperucita Sí 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 Todo aceptable Y todo respetable Pero a mí Sinceramente Me han arruinado La infancia Ahora Vale, vale Ya está Botellas Rotas Por todos sitios Tío Hostia Va muy petado Aquí tío Esto Vale Ahí ya hemos entrado Paso a entrar más Entonces Ya que estamos aquí ¿Qué es esto? ¿Aquí qué pone? Hostia Estoy sudando gente Pero es que no os lo perdáis Estoy como si me hubiera duchado Ahora mismo He estado trabajando Toda la noche No me despiertes Dios santo tío Se me aparece aquí Aquí hay una nota Lo siento No pude dormir La pierna me volvía a molestar Aprovecharé Para trabajar un poco Te quiero ¿Quién nos está dejando Estas notas tío? Porque pensaba Porque pensaba que el de la pierna Éramos nosotros Tío Porque como cojeamos Pero no ¿Veis? El bastón está aquí Vamos a ver Vamos a ver qué pone aquí El Galactic Personas con heridas graves El dueño del Galactic Ronald Sheffield Ha guardado silencio Respecto a la tragedia de hoy A ver Y aquí vemos cosas quemadas No sé qué relación tendrá ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Parece un espejo Y aquí tenemos Un anillo Con un zafiro Parece Joder chaval Andá que no Y el espejo roto Ropa Espera un momento Ahí está Más ropa Y aquí había una nota o algo Bueno Un recorte La nueva cara de la música Una noche en la ópera Es una noche inolvidable Puede que aún no sea Un nombre familiar Pero dale tiempo El increíble talento Multi-instrumental De una actuación Asombrosa noche Ganándose incluso Al público más escéptico Ha sido algo asombroso No ha habido visto Tanta pasión Energía y habilidad en años Dicho por el famoso pianista Daniel Richer No era el único Alabándote Incluso a Anthony Gilles Uno de los críticos Más duros de Al fin ha visto la luz De Gilles Interiormente había hecho Comentarios despectivos Sobre el artista Afirmando que para la música Hace falta tener algo más Que entusiasmo Y una cara bonita Cierto Cuando le preguntaron Después de ver La actuación de anoche Si se arrepentía De las palabras El señor Gilles Nos lanzó una mirada Que solo podía describirse Como una mezcla De temor y vergüenza Presionado por una única respuesta Dijo Sí Nos pusimos al día Con la estrella Flipa tío Y ahí es lo que os he dicho De la música tío El tema musical Pictórico y todo El arte en general O sea es el Dios No me gusta abrirla Cago en la puta Es que lo sabía tío Joder Hostia que susto tío Que cantidad de botellas tío Cuidado aquí Porque esto No parece que haya nada Interesante tío Oye Oye ¿Cuándo me guarda el juego? Es que no tengo ni idea Bueno aquí arriba Parece que ya lo hemos Nos falta esta parte tío Maldita sea tío Que cojones No tío Una habitación de niños En serio No 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 Paso paso de entrar aquí tío Dios que suerte que esté cerrada tío De verdad me alegro Oye puedes encender No hay luz aquí Aparte de esa mierda de luz rosa Que hay ahí ¿O qué? Hostia tío Me pega unos tirones muy molestos A veces eh Tan molesto Que es que aquí Es que Dios tío Mirad cantidad de muñecas tío Una niña Ya me ha parecido eso de una niña Los zapatitos esos Que hemos visto antes Los típicos cubos de Como su padre Si es que su padre No lo sé Enciende Enciende Un soldadito tío Un sonajero tío Un sonajero No lo sé tío No sé Pero es que estoy Estoy sudando Estoy dejando la silla Completamente mojada tío ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a dejar el episodio aquí Lo siento mucho gente Pero yo creo que es un buen momento Más que nada Por el tema de Hostia me queda una puerta ahí Eh Y no me gusta Que se abriera Vale Bien Perfecto Gracias Vamos a dejar lo dicho El episodio aquí No sé cómo me guarda el juego Tan siquiera Si me ha guardado O no lo sé No tengo ni idea Pero considero que ya está bien Al menos como primer átomo de contacto ¿Qué os tengo que decir? Que es una pasada O sea Lo poco que hemos visto Eh A ver Es poco Para opinar Pero Los pocos pasos que hemos dado aquí A mí me han gustado Me han puesto nervioso Hemos tenido un par de sustos Yo hace falta decir Que soy muy asustadizo Asusto más a los que ven O sea Asusto más yo Seguramente Esta vez Eh Por lo que Por los gritos que he pegado Que no el susto en sí Pero como ya vas predispuesto Pues me asusto más Entonces Bueno Ya veis que hemos explorado Un poco la parte de abajo La parte de arriba Tenemos unas llaves Para entrar a una puerta Que parece ser como un taller Que es Digamos Nuestro sitio más Más Preciado de la casa Tenemos la llave Hemos ido al despacho Eh Y a ver qué Gente A ver qué pasa Nos hablan de unos incendios De una historia Nosotros parece que estamos En las últimas Eh Mogollón de botellas de alcohol Por toda la casa No sabemos qué pasa aquí No hay nadie Eh Notas de una No sé Parece ser nuestra mujer No lo sé Eh El cuarto de una niña Falta Falta un poco más de rodaje Obviamente Solo llevamos Ni media hora Porque entre que He presentado el juego Y me despido Llevamos por lo menos Veinte minutos O un poco más Así que Es pronto para decirlo Pero qué deciros Un placer enorme Traeros este Primer episodio De Liars of Fear Por supuesto Eh Perdonarte Si hay algún fallo técnico Alguna historia Con los volúmenes Ya lo miraré En el siguiente episodio Por eso lo he querido Hacer un poco más corto Y nada gente Pues lo dicho Os espero en próximos episodios Aquí de Liars of Fear A pasar realmente miedo Aquí conmigo En el canal de Sanford Por supuesto Estáis más que invitados Gracias a vosotros Me sentiré un poco más acompañado Y podremos avanzar más Eh Más No rápidamente Pero mejor Más Llevadero Será La Llevar esa Historia aquí En esta casa Así que sin más gente Me despido Ya muchísimas gracias Por vuestro tiempo Cuidaos Y como siempre Os digo Dadle a like Si creéis que el vídeo Lo merece Lo compartís Con quien queráis Muchísimas gracias Y nos vemos En próximos vídeos Un saludo Y cuidaos ¡Gracias!